Creo que no lo dijiste así, pero para mí fue evidente que lo querías mucho y que estabas preocupada por él. Creo que mucho de lo que decías era que te preocupaba cosas que él hacía, que había tenido situaciones violentas y que si como creías que no era comprendido, entonces creo que mucho de lo que decías de tu hermano un poco lo decías de ti mismo.